Hola, bienvenidos a esta nueva serie que voy a llamar Mini Aspectos en donde voy a analizar un aspecto solicitado por ustedes el aspecto en la carta natal y también como en tránsito en esta oportunidad vamos a estar haciendo Venus oposición Plutón que ya fue pedido por alguien si querés pedir tu aspecto personal dejalo en los comentarios y voy a elegir alguno y sigo haciendo videos como este bueno, este aspecto marca atracciones instantáneas con personas particulares que son muy muy intensas y que tienen una carga kármica muy importante son atracciones, o sea, personas particulares se van a sentir muy muy atraídas a vos y vos también hacia esas otras personas Venus es todo lo referente al gusto, la atracción, todo eso y Plutón nos habla de la intensidad entonces esas dos cosas mezcladas nos da intensidad de esa atracción o de ese gusto además Plutón representa las transformaciones y atrae hacia nosotros relaciones y personas que nos transforman en la vida y también está mezclado una sensación de atracción oscura o de atracción fatal, digamos donde no se sabe bien de dónde proviene esa atracción y este tipo de personas suelen tener cuando se enamoran sensaciones de querer poseer a los demás querer que los posean y también una sensación de querer unirse por completo a los otros acá es como quizás el arquetipo de Scorpio, ¿no? en su mayor expresión Plutón expresado a través de la intensidad de emociones en el amor y en el sexo es básicamente el arquetipo Scorpiano entonces este es como tener o sea Venus o posición Plutón es como tener algo de energía Scorpiana metida en el tema de las relaciones así que hay temas con cosas de controlar a los demás que nos controlen temas de manipulación también temas de intensidad y celos también así que vas a ser una persona celosa esto marca que las emociones no son medias tintas nunca las emociones son fuertes, intensas con todo, sale todo una cosa de una o directamente no hay nada no hay medias tintas bueno, cuando está en tránsito esta energía marca periodos muy intensos en las relaciones y de mucha presión psicológica y emocional a veces marca un periodo de inflexión en las relaciones y donde hay un poco posesividad, manipulación de la otra persona hacia uno o también de uno hacia la otra persona dramas, luchas de poder cosas que tienen que ver con dominación hacia el otro también bajo esta influencia suelen darse amores instantáneos esa cosa de que de pronto conocemos a alguien y ya nos juntamos y ya queremos todo con el otro eso es muy posible durante un tránsito Venus o posición Plutón tanto si Venus está en tu carta natal y el Plutón pasa y se opone a tu Venus o al revés, cuando tenés Plutón en cierto lugar y tu Venus y el Venus actual se posiciona en oposición a tu Plutón y además hay que tener cuidado con esta energía porque es como difícil de manejar es una energía caliente, digamos es una energía con mucho poder y que puede transformar las cosas tanto para bien como para mal hay que saber tratarla con cuidado esta energía y también está marcada por intensos deseos unas intensas de sexo o sea, deseos puramente sexual también atracción sexual atracción intensa entre dos personas bueno, espero que te haya gustado mucho este video y hasta la próxima ¡Gracias!